Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto, en la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza, en la Nueva Jerusalén Allí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza, de esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará, esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial Música Hoy te agradezco Señor, con todo mi corazón Hoy te agradezco Señor, con todo mi corazón Muerte por mí, no tiene comparación No tiene comparación, muerto en delito y pecados Así me encontraba yo, perdido completamente Completamente, no tenía ni una esperanza, gracias sublime es tu amor. Yo no puedo comprender, tu sacrificio por mi, moriste por mis pecados, fueron cargados en ti. Allá en el monte Calvario, viste tu vida por mi, y aunque yo no lo comprenda, tu me has dado vida eterna, por eso vivo feliz. De veras Señor, no encuentro palabras, con que expresar mi agradecimiento, por tanta misericordia que has tenido para mi. Oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias mi Señor. No tengo con qué pagarte, si se pudiera pagar. Con todo el oro del mundo, no lo podría lograr. Mi vida te pertenece, tuyo es mi corazón. Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste, muchas gracias mi Señor. Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste, muchas gracias mi Señor. Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes ascender. Leemos de las bodas de lo alto, en la Nueva Jerusalén. Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial. Allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar. Habrá en el aire, en el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios, nuestro guía será, en el encuentro celestial. Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también. Y a todos los patriarcas, con certeza, en la Nueva Jerusalén. Allí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza, de esa mansión celestial. Habrá en el aire, un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios, nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos, Unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero. Vestidos de santidad, el sol no alumbrará, esto es cierto. Jesús con resplandor, yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal. Habrá en el aire, un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios, nuestro guía será, en el encuentro celestial. Un canto se oirá, nunca oído de mortal. Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin El Señor justo pues le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Bajo la cruz de Cristo Quiero permanecer A la sombra de aquel que me compró Y nunca olvidarme De esta gran verdad De vivir con mis ojos en la cruz Al pie de la cruz Me apostro y te adoro Sin poder entender Este amor Al pie de la cruz Amo tu misericordia Tu saber, tu bondad Tu poder Al pie de la cruz Fijaré mis ojos siempre En la cruz En la cruz Me apostro y te adoro Sin poder entender Sin poder entender Sin poder entender Este amor El amor El amor Al pie de la cruz Al pie de la cruz La cruz El amor El amor El amor El amor El amor La estrella El amor 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 Demos gloria, aleluya Dios está aquí, su gloria contenta Demos honra y alabanza Por siempre reinará Por siempre reinará El alfa y el omega El príncipe de paz Será el rey de justicia Por la eternidad Cuán admirable es nuestro Dios Quien se hizo hombre por amor El gran yo soy Demos gloria, aleluya Dios está aquí, su gloria contenta Demos honra y alabanza Por siempre reinará Por siempre reinará Demos gloria, aleluya Dios está aquí, su gloria contenta Demos honra y alabanza Por siempre reinará Por siempre reinará Por siempre reinará Tu alegría, aleluya ¡Gracias! Habla Jesús, amante, habla mi corazón En tonos dedicados de amor y de bondad Constante a la derecha, desierto estar de mí Y quiero enviar la panza, muy cerca estar de ti Yo quiero ir lejos, divino de tu voz Tu voz de a los cautivos, con sed de libertad Yo quiero la misma, el dulce murmurrá Que digan mis oídos, que no me has detectado Consérvame por siempre, en plena sanidad Radiante de alegría, de amor y bendición Yo quiero consagrarte, mi enterro por venir Pues sé que tu deilado, muy pronto a vivir en mí Yo quiero oír el eco, divino de tu voz Todos que a los cautivos, con sed de libertad Yo quiero ahora mismo, el dulce murmurrá Que digan mis oídos, que no me has detectado Habla Jesús, amante, tu voz escucharé Tonos de amor desea, sediento el corazón Ansioso el alma mía, tu voz escuchará Y estando en tu presencia, tu nombre alabará Yo quiero oír el eco, divino de tu voz Yo quiero oír el eco, divino de tu voz Tu voz que a los cautivos, con sed de libertad Yo quiero oír el eco, divino de tu voz Yo quiero ahora mismo, el dulce murmurrá Que digan mis oídos, que no me has detectado Que no me has detectado Castillo fuerte es nuestro Dios Defensa y buen escudo Con su poder nos librará Será nuestro refugio Con furia y con afán Con furia y con afán El enemigo está Sus armas dejan ver Astucia y gran poder ¿Quién podrá darnos libertad? Oh, 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 oh Sin Cristo estoy perdido Más con nosotros lucharán De Dios el escogido Es nuestro Rey Jesús El que venció en la cruz Señor de la creación Omnipotente Dios En el encuentro salvación Tú eres mi fuerza, Dios Castillo y mi salvación Tú eres mi fuerza, Dios Castillo y mi salvación Es nuestro Rey Jesús El que venció en la cruz Señor de la creación Omnipotente Dios En el encuentro salvación Tú eres mi fuerza, Dios Castillo y mi salvación O, oh, 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 oh Tú eres mi fuerza, Dios Cristo, Jesús Mi salvación Castillo y mi salvación Castillo fuerte es nuestro Dios Defensa y buen escudo Castillo fuerte es nuestro Dios Ayer un buen amigo mi amado Salvador Contaré lo que él ha hecho para mí Hallándome perdido e indigno pecador Me salvó hoy, hoy me guarda para sí Me salva del pecado, me guarda de Satán Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, él consuela mi tristeza Me quita todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevó mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo El mundo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Doe el creyente fiel con él a demorar Llegándome a la gloria Llegándome a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya, con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!